Vean esta chulada Puedo subir Voy a probar Si no me caigo ya puedes subir No, no te caes Esta firme Ya se puede venir Se va a caer Ya esta aprobado Ya la aprobó Semarnap esto o no? Ya nos queda poco tiempo de luz Y si eh Mira como se ven allá como Allá hay caminos Unos pinos como de otro color no? O es No mas bien es la ultima Capa de sol o que? La capa de sol Ah todavía Ay mira un poquito No vamos a tener que apurar eh A ver 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 U Gracias.